A la margen derecha del río Mandaro se ubica nuestro pueblo, Orcotuna, la tierra de los Cuchicancas. De lejos yo vengo en busca de una grata presumida amor, Cotunella, desapareció la tarde llevándose mi cariño y desde entonces le buscó por la área de su cocinio. Subió en la cumbre más alta, pregúntale a Paca Paca y a un guacho cito. Subió en la cumbre más alta, pregúntale a Paca Paca y a un guacho cito. De ella camino hacia abajo, por las rutas del Pantano, al borde y a la derecha, vive la Orcotuna. Y nos vamos por la ruta del recuerdo y la esperanza de Barrio San Marcos. Para mi mamita felicita a Mesías Gutiérrez en el cielo. Un grito de los caminos, uno más a ver de mi destino, a las tres de la mañana, vas anunciando la mala hora. Música Cuando me vaya mañana, tal vez serás un rector. Música Entonces mi pensamiento, tira mi amada hasta la muerte. Música Y recordando con cariño al genio de Huaytapallana, el gran picaplor de los Andes. ¡Eso! Música 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 Sin tus besos, sin tu aliento, alma mía, mi vida es un tormento sin mi estilo. Música San Jerónimo de Tunal, Huaytapallana, Gilcas, San Pedro Bestaño, San Araustín de Cajas. Música 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 Música